Lindas montañas te vieron nacer El Illiman y tu cuna meció Y la cantuta su alma te dio Collita tenías que ser Linda silueta de bella mujer Ojos muy negros de hondo mirar Y labios rojos que incitan a más Collita tenías que ser Tú llegaste a mi vida que fue Solo sombras sin tu querer Ay, collita de mi ilusión Que llegaste a mi corazón Entre todas las reinas eres tú Ay, collita de mi amor Paseñita, linda mujer Yo sin ti ya no puedo vivir No puedo seguir viviendo así Pensando solo en tu amor Tú me haces reír y tú me haces llorar Cuando no estás junto a mí Y no puedo seguir viviendo así Pensando solo en tu amor Tú me haces reír y tú me haces llorar Cuando no estás junto a mí Tú me haces llorar Tú me haces llorar Tú me haces líne Tú me haces llorar Tú me hacesTRángel Tú me haces lót